Saludos muchachos, vamos a echar un ratillo. Bueno, aquí veis que estoy ya, he llegado la primavera, aquí tomillo y romero que estoy secando para guardarlo, para los botes o para hacer cualquier historia que me haga falta. Hoy os voy a mostrar la pomada mágica del tío Macapeta. En realidad hay tres opciones, pomada, aceite o loción. O sea, van a tener características parecidas, aunque también se van a diferenciar en alguna cosa. Por ejemplo, si lo que queréis es pomada crema, pues aquí tenéis, que ya la tengo picadita, cera de abeja virgen. Que no conseguir cera de abeja virgen, pues bueno, cuanta mejor calidad tenga la cera que consigáis, pues mejor va a ser, porque ya os digo, es para usarla como una crema, una pomada, al igual el aceite o la loción, para uso externo. Y digamos que estos ungüentos nos van a servir casi para cualquier tipo de, por ejemplo, de dolor, de los que se curan con aplicación externa, por ejemplo, golpes musculares, dolores musculares, tendinitis, artrosis, artritis, reumas. Todo este tipo de dolores nos los va, digamos, a, bueno, en parte al menos a solucionar un poco. En realidad, la mayoría de estos, si os lo tomáis en serio, la mayoría de estos dolores se, o sea, se curan, se quitan. Curarse, si tienes una dolencia que sea crónica, es más difícil, pero lo que es solucionaros el problema momentáneo, por lo menos os lo va a solucionar. Además, estos ungüentos os van a valer para cualquier afección de la piel, desde granos, eczemas, quemaduras, arrugas, incluso para las hemorroides, para los labios, digamos, escustridos, como les decimos por aquí, de que se te ponen los labios en el invierno, que se te corta por el tiempo, por el frío, el aire y demás. O sea, prácticamente para cualquier aplicación que se hace de uso externo con cualquier pomada, crema y demás, ¿vale? Incluso para heridas, o sea, para, sobre todo para las heridas, el aceite, incluso el alcohol para desinfectar primero, es buenísimo. O sea, para las arrugas, para todo, o sea, es que vale para todo esta pomada y demás. Bueno, vamos a ver, los ingredientes, como os he dicho, pues, cera de abeja, que aquí veis que ya en los frascos que voy a hacer la cera, o sea, la crema, pues tengo puesta una parte de cera de abeja, más o menos poner entre 5 y 6 partes de aceite, los que queráis hacer crema o pomada, 5 o 6 partes de aceite y una de cera de abeja. La ponéis picadita en los frascos y a continuación vamos a ver cómo se preparan los aceites con las plantas. Es muy sencillo. Aquí, por ejemplo, tenéis una botella que una es aceite de limón y otra ya es ese mismo ungüento, la loción hecha con alcohol. Se hace, o sea, lo que es el sistema es el mismo si es con alcohol como si es con aceite. Evidentemente, el aceite os va a valer para hacer el aceite, si lo queréis usar tal cual, o para hacer la pomada, que hacen falta las dos cosas. Aquí veis que estoy estrujando con un colador, pues los botes, ahí están ya, pues eso, para que acaben de gotear el aceite que estaba en los frascos. Aquí se echa, se llenan los frascos de las plantas, o sea, de las plantas que se preparen, que ahora os diré, se rellenan lo máximo posible de planta y luego se llena el bote de aceite y se cierra. Eso pasa igual si es con alcohol. ¿Qué pasa? Que si es con alcohol, lo que podéis hacer en el mismo frasco, incluir todas las plantas que voy a mencionar y lo hacéis todo al mismo tiempo. Si lo queréis hacer en botes separados y luego ir mezclándolos, también vale. El tema está en que, de que tengáis ya los frascos llenos con la planta y el aceite, tenéis que preparar, bueno, una cacerola, un recipiente, y tenéis que mantener cuanto más tiempo posible, no me refiero a una hora o dos, me refiero incluso días, como yo lo he tenido, en una olla con agua caliente, pero que no llegue a hervir, una temperatura de unos 70 grados, más o menos, 70, 75, 65, a esa temperatura es una buena temperatura. Por ejemplo, para que os hagáis un ejemplo de conforme la hace el tío Macapeta, pues cojo la cacerola, la lleno de agua, meto los frascos siempre en frío y la meto en el horno la cacerola. De que coge más o menos esa temperatura, pues cojo la cacerola y la saco, para que no llegue a hervir nunca, jamás que llegue a hervir. Si alguna vez se os pasa, tampoco va a pasar nada, pero se suelen destruir muchas sustancias beneficiosas, ya si hierve el agua. Ya digo, se coge, yo la cojo, la meto de que se va enfriando la meto otra vez, y luego por la noche, ya de que la estufa no está muy, digamos, muy caliente, tiene calor porque aguanta, al ser ladrillo refractario la estufa, aguanta la calor toda la noche, pero ya una calor que no le va a hacer dervir al agua. Entonces la tengo toda la noche metida en el horno, con los botes dentro. Ya digo que cuantas más horas la tengáis en agua caliente, los botes con el aceite o el alcohol, y las plantas, más sustancias vais a, más esencias vais a sacar, y por supuesto, cuantas más plantas pongáis en los botes, también más esencias vais a extraer. Ya digo que el sistema de esto es así de fácil. ¿Qué plantas vamos a utilizar? Pues como os digo, cáscaras de limón, para hacer aceite de limón, corteza de álamo negro, que, bueno, un árbol es conocido, supongo que lo conoceréis, y María de la Prima, marihuana. Podéis usar o bien marihuana, o bien romero. Con marihuana sale, digamos, mucho más efectivo para los dolores, y para muchas desinfecciones, para desinfectar heridas y demás, también es mucho mejor. El romero también nos puede valer o incluso mezclarlo. Ya digo que se trata de echar estas plantas en los frascos, cubrirlas de aceite, ponerlas al baño María, las cacerolas en el agua, que estén bien cubiertos los botes, por supuesto, de agua, y cuanto más tiempo los tengáis en agua caliente, mejor. De que ya se hayan pasado el tiempo que creáis oportuno de tener estos frascos con el aceite y las plantas en el agua, aquí veis, se coge, se estrujan bien el aceite, como veis que tengo aquí un cacharrito, a ver que lo coja, que aquí uno solo, con una mano la cámara, bueno, lo voy a poner aquí, que es lo que tengo para ahora, echar los restos de planta, para recogerlos, y a continuación, es tan fácil como rellenar los botes, por ejemplo, que tenéis con la cera, con el aceite, y volverlos a meter al baño María, hasta que se deshaga bien la cera y el aceite, estén todo hecho un cuerpo, los agitáis bien, los sacáis del agua, los agitáis bien con cuidado, para que se, bueno, para que se mezcle muy bien la cera con el aceite, y ya déjalo enfriar, si lo tenéis, bueno, tres, cuatro semanas reposando, pues, va a coger cada vez más, eso, más consistencia, por decirlo de alguna manera. Eso es para hacer la pomada, ya no os tengo que decir, que si lo que queréis es el aceite, o el alcohol, pues, es, simplemente, sacarlo así, conforme lo habéis sacado, el alcohol, ya con las plantas, puestas en el agua, y ha extraído toda su sustancia, y el aceite, si lo queréis usar tal cual, por ejemplo, si es aceite de almendra, es el que utilizáis para tener solo el aceite, para usarlo para la piel, pues, también vale, o sea, tanto, o sea, las sustancias que nos van a ayudar a esto, son, sobre todo, aunque tienen muchas más, digamos, sustancias beneficiosas, para todas las oficciones que os he mencionado, pero, por ejemplo, para la piel, la cera de abeja en sí, es muy buena, tiene muchas propiedades, por eso os digo que, la pomada, pues, tiene un poquito más que el aceite, porque al margen de que lleva el mismo aceite, lleva luego la pomada, el aceite, pues, bueno, si no encontráis cera, aceptable, para echarle, por ahí, algo que sea, bueno, prácticamente químico, no me merece la pena, bueno, algo artificial, no me merece la pena hacer algo ecológico, con algo artificial, más vale la pena, hacer el aceite solo, ya digo, que hacerlo con una cera, de mala calidad, por decirlo de alguna manera, ya os digo, con el alcohol igual, eh, si, es tan fácil como eso, ese alcohol, va a ser, bueno, para todas las, cosas que os he dicho, pero que pasa, que, si os ponéis, por ejemplo, si tenéis muchos dolores, por ejemplo, como se hace con el alcohol de la prima, o el alcohol de romero, pues, si ya os dais mucha loción de esta, pues, es bueno siempre tener a mano, también un poquito de aceite, de este mismo, para daros una última mano, para que no se os quede, digamos, la piel, bueno, muy reseca, con el alcohol, o sea, lo que es el alcohol, es la opción menos válida, aunque, en muchas ocasiones, es la más rápida, por ejemplo, para dolores y demás, pues, bueno, usar este alcohol, usarlo, digamos, en, a nivel de quitar el dolor, darte unos masajes, y a continuación, con aceite también, de este que os estoy diciendo, por daros, bueno, un pequeñito masaje, para que eso, para que cubra también, un poco la sequedad, que os puede dejar el alcohol, ya digo que esta pomada, es mágica, muchachos, os la recomiendo, para todo tipo de dolencia, que podáis, tener, ya digo, de dolor, de cualquier afección en la piel, para psoriasis, por ejemplo, estoy, estoy que, quizá, le dé a, bueno, a un amigo, un poquito también, de pomada de esta, un frasco, y, el aceite, le va bien, lo que es el aceite, pero, ya no sé, si, con la acera de abejas, sea mejor, o sea peor, ya digo que tengo que hacer la prueba, y de que haga la prueba, se va a poner, quizá, en un pequeñito trozo, cera, en lugar de aceite, o sea crema, en lugar de aceite, a ver si, bueno, es también mejor, o la acera de abeja, para la psoriasis, o el peor, estas heridas que salen, por, bueno, en todo el cuerpo, evidentemente, si te la tienes que poner en la cabeza, es mejor el aceite, ya os digo muchachos, esta pomada es mágica, para dolores, granos, arrugas, para todo, que queréis que eso os diga muchachos, pues, que ya hemos echado un ratillo, y eso, que somos uno, que soy otro tú, si, Gracias.